gracias a todos en el estudio nos encontramos aquí ya en la despedida de la terrena un poquito de agua ya cayendo en lo que es el domingo de resurrección pero sin antes destacar que es importante señores la gente viene aquí atrás de estos vehículos esto fue lo que son las pasolas y los vehículos de dos gomas la gente aquí anda en eso es la gente bueno se puede decir ya el tigeraje verdad la gente del teteo la gente joven e incluso trasladan muchas personas motocicletas pasoles ese tipo de cosas de otras ciudades aquí pagan hasta una grúa para venir para venir a disfrutar de la terrena en estos tipos de vehículos ya que es más fácil transitar y se ha vuelto una costumbre un pampaneo así que esto es todo lo que hemos visto agradeciéndole a la empresa telenor por tomarnos en cuenta en venir a hacer este reportaje tan importante aquí en la terrena uno de los lugares principales de la semana santa que ya la gente ha convertido esto en algo ya turístico algo de costumbre y agradeciéndole a todos los muchachos ya todo el equipo detrás de cámara amable giovanni paulino que se tomaron estos cuatro días para que todo esto sea posible esta transmisión en vivo semana santa telenor 2023 desde aquí desde la terrena nosotros aquí los muchachos camila merejo jorge luis que fue parte importante nuestro camarógrafo con toda la idea una persona que conoce la zona completa cada punto parece a toda una lista amarilla de llamadas porque conocía todo el mundo y sin él no fuera posible nosotros llegar a diferentes sitios importantes de la que ustedes vieron en la transmisión en toda esta transmisión desde aquí de la terrena todos esos todos esos sitios importantes como el limón ahí en samaná aquí en la terrena todo fue un trabajo arduo arduo en equipo y así que desde aquí quiero agradecerles a todos por su cooperación desde aquí en gelizado desde la terrena se despide para todos ustedes en esta semana santa 2023 de verdad agradecido porque me tomen en cuenta así que ya ustedes saben sigan disfrutando mucha gente no se va hoy se va mañana por el tránsito la gente que sale desde aquí que lo coja suave que maneje con cuidado que la vaina está fuerte así que ya ustedes saben formación e información para toda la nación estoy esperando que para el agua para dar mi vuelta en el volumen angelizando reportando para telenor vamos allá ha sido una experiencia inolvidable y de mi parte de trabajar en esta zona bien turística que me hayan tomado en cuenta de nuevo para trabajar en semana santa en este año con todo lo que es la cobertura para todos ustedes para mantenerlos informados experiencias de recuerdos que me llevo tanto de montarme a caballo por primera vez para mostrarle todo lo que fue el salto del limón como también toda esta experiencia vivida en lo que es las terrenas un punto estratégico como siempre demostramos en los reportes aquí en semana santa como siempre agradecer a todo el equipo de producción a telenor por siempre mostrar la confianza en mí en esta parte y agradecer también a todo ese público hermoso que siempre estuvo conectado junto a nosotros viendo cada uno de los reportajes ya que es un trabajo arduo el salir de nuestros hogares y de entrarnos par de días acá para llevarle todo el contenido todo detalle todo lo que acontece en estos días de semana santa que algunos lo toman como regocijo y otros para salir a disfrutar más que un placer haber compartido con ustedes en toda esta cobertura sigan reflexionando y nunca sinto y siempre sintonizan aquí a teleno se despide para todos ustedes con mucho agradecimiento camila merejo desde las terrenas así es sólo queda decir muchísimas gracias misión una vez más hemos estado presente una vez más del enor una empresa al servicio de su gente dispone de su personal dispone de toda su tecnología para mantener a toda la ciudadanía orientada durante estos días de azueto durante estos días de la semana mayor de nuestra parte ya unos 15 años de manera ininterrumpida estando presente en esta época y para nosotros cada año que pasa nos motiva nos inspira cada vez más para seguir aportando este granito de arena que al igual como lo hace nuestra empresa entregamos nuestro talento todo nuestro empeño para que sea de esa forma agradecer a dios por habernos permitido y darnos la oportunidad de una vez más haberle acompañado durante estos días desde que iniciamos la tarde del jueves santo hasta el domingo de resurrección agradecer a todos aquellos que aportaron ese granito de arena agradecer a las instituciones que nos abrieron las puertas y sobre todo el compañerismo la entrega de mi reportero gráfico nuestro hermano joan que gracias a él es que aquí estoy presentándome ante ustedes bendiciones a todos los que todavía se desplazan hasta sus hogares ojalá y que dios me le ayude a llegar tranquilo a llegar sanos a llegar salvo así que si dios lo permite volveremos el próximo año por este mismo canal en una entrega más de semana santa telenor 2024 formación información para toda la nación hasta la próxima gracias a vladimir paula el hombre de la fuerza la fuerza informativa desde villarriba gracias buenas tardes continuamos en esta cobertura total de telenor semana santa 2023 formación e información para toda la nación en esta ocasión me encuentro en el municipio de villarriba específicamente en el cruce del abanico y ahí podemos ver en las imágenes como las personas señores que se encontraban disfrutando de este asueto de la semana mayor en las diferentes zonas costeras de la región norte ya han empezado a retornar hacia sus repetivos hogares otros optan por quedarse hasta el día de mañana lunes pero mayormente las personas que tienen que laborar en el día a día entonces retornan desde tempranas horas de este domingo santo vamos a conversar con el director de la defensa civil de este municipio para que nos dé y nos pase un balance sobre de de todo lo que ha acontecido en este asueto de la semana mayor su nombre mano muy buenas tardes mi nombre es jose orlando severino director de defensa civil municipio de villarriba en lo que tiene que ver con este asueto de la semana santa semana mayor todo ha transcurrido de manera normal gracias a dios aquí nos encontramos en el cruce del abanico la cual como usted podrán observar hay mucho flujo de vehículos ya que las personas se dirigen a sus respectivos hogares nosotros aquí como defensa civil estamos en prevención total para que esas personas puedan llegar de una manera sana y salva a sus hogares cuáles hechos lamentables se han registrado por acá en el día de hoy gracias a dios no ha pasado ningún hecho lamentable exceptuando el día de ayer donde ocurrió un accidente cerca de aquí de esta zona donde dos personas pues resultado en heridas y otro hecho aislado de una persona herida por arma blanca vemos que desde tempranas horas de este de este domingo santo ya las personas han optado han optado por retornar hacia sus hogares si es normal y gracias a dios también que las personas están aminorando sus llegadas con el sentido de que lo han hecho con temprano es una buena decisión de parte de ellos ya que esperamos que posteriormente a esta hora van a seguir viniendo más acumulaciones de vehículos la cual puede que le otaculice llegar temprano a sus hogares como tú podrás observar ya el flujo de vehículos es muy constante y esperamos que en el transcurrir de las horas pues puedan aumentarse el tránsito vehicular para ellos nosotros estaremos apostados en diferentes lugares para tratar de realizar junto con la djc la policía nacional el tránsito vehicular muchísimas gracias hermano bien señores ahí escuchamos ahí escucharon ustedes al director de la defensa civil en este municipio señores de queremos exhortarles a todas las personas que todavía no han decidido retornar hacia sus hogares que cuando lo hagan manejen con prudencia y si van a manejar que no tomen para que así lleguen sanos y salvos a sus respectivos hogares con sus hijos y su familia de mi parte es toda la información que tengo durante este amplio recorrido por todos los municipios de nuestra provincia de duarte llámese las guaranas pimentel castillo arenoso villarriba y demás comunidades y gracias del alma por haber estado con nosotros en esta programación especial de telenor semana santa 2023 y para mí fue más que un honor y un placer llevarles a ustedes todas las informaciones que ocurrieron en toda la zona de los municipios de nuestra provincia duarte en cámara warner cruz un servidor ramón hernández será hasta la próxima nos vemos el próximo año bye bye retorno al estudio sí gracias nueva vez en esta ocasión me encuentro en la comunidad de cabarete en el balneario principal la playa que lleva el mismo nombre de esta comunidad destacar que desde esta tarde el último la última mente pensión nuestra de playa dorada hicimos todo el recorrido llegamos hacia la playa de sosúa donde allí pudimos notar una una importantísima cantidad de bañistas y vacacionistas que estaban tanto en la playa alicia tanto como en la playa la famosísima playa charamico les cuento ya en el estudio y es que hace ya apenas unos minutos era increíble señores el tránsito la gran cantidad de vehículos que se trasladaban esta zona este de puerto plata hacia la de la de dicha localidad ya aquí a esta hora de la tarde se puede sentir un ambiente un poco nublado lo mismo ocurría en puerto plata a la hora de nosotros salir de esta localidad donde ya empezaban a sentirse las ligeras lloviznas lo mismo ocurre en estos precisos momentos en sosúa también y aquí en la comunidad de cabarete en esta playa pública donde nos encontramos ahora mismo ha empezado a a nevar también esta playa toda esta zona es famosa mundialmente es conocida en todo el mundo debido a los deportes acuáticos que se desarrollan aquí pueden observar en sus imágenes como cientos y cientos de personas en todo este literal norte están disfrutando de estos deportes acuáticos vamos a tratar de conversar por aquí con la persona para ver cómo la están pasando en esta semana santa por aquí hermano qué tal cómo te sientes donde nos visita de la vega estamos comenzando estamos aquí qué tal esta semana santa 2023 fenomenal fenomenal pasándola bien aquí en cabarete y por ejemplo aquí en cabarete que destacar de aquí bueno me gusta la tranquilidad está tranquilo todo bien qué bueno vamos a seguir caminando por acá por esta playa de cabarete sosúa donde repetimos una vez más a esta hora de la tarde todavía continúa muchísima gente disfrutando de este asueto de semana santa le decía hace unos minutos que el tránsito vehicular estaba completamente congestionado en el tramo carretero sosúa puerto plata en dirección este oeste y por ejemplo monte le cuento que en el transcurso del desvío que se debe de hacer en la comunidad de montellano porque se cayó el puente en la comunidad de cangrejo toda esa zona estaba completamente congestionada una fila larguísima de vehículos vamos a seguir conversando por acá veo una familia aquí dama qué tal de dónde lo visita buenas tardes mi nombre es angie y vengo desde santo domingo a la playa puerto plata sosúa cabarete que que destacar de esta playa sosúa cabarete y en comparación con otros años cómo has visto el ambiente de acá bueno el ambiente de acá ahora para este tiempo está muy bueno gracias a dios los accidentes están bajitos gracias al señor y nada allá ustedes pueden ver y cuando piensas sus hogares con dios por delante mañana si dios lo permite bueno sigan disfrutando ahí sigan pasándola bien amigos repetimos en esta playa cabarete sosúa esta transmisión especial semana santa 2023 nosotros queremos agradecer a todos los presentes ya en el estudio por esa oportunidad que nos han brindado nosotros cubriendo todas las incidencias de la provincia puerto plata completa de punta a punta desde inver maimón en la parte céntrica la zona histórica por acá también esta parte este de puerto plata quien les habla un humilde servidor y a neuro y paula cariñosamente meca hemos estado entregado en cuerpo y alma con la intención de mantenerlos a ustedes bien informado ya las estadísticas generales de todo el operativo semana santa 2023 estará siendo ofrecida en tan solo minutos 50 montilla te escucho a la orilla pero bueno ya no hay tiempo para más nos vamos agradecemos ese excelente trabajo tiempo que han realizado la zona de la novia del atlántico puerto plata se van a ir a la orilla en la novia del atlántico vemos que hay una cantidad de bañistas mucho más que en el día de ayer me parece que la gente pues se ha desplazado hacia esa zona arimendi y alguna información ya despidiendo con respecto a la cantidad de turistas llegaron más cruceros qué información tenemos sobre eso no mira monte sobre los cruceros ya el único crucero que estaba anclado en puerto si estuviera un poquito las condiciones climáticas se lo podríamos mostrar que se ve de esta misma comunidad pero nosotros podemos observarlo en su pantalla va a ser imposible ese crucero ya está abriéndose en mar mar abierto va partiendo ya a otras localidades y por ejemplo hoy sólo llegó ese solo crucero fue la información en los dos puertos privados que se tiene aquí en puerto plata sólo fue esa pero si pueden observar si recuerdas monte la declaración es que diera él el presidente de la asociación de hotelera donde éste destacaba también verdad el gran repunte que ha tenido puerto plata en cuanto al ámbito turístico se refiere luego de la apertura de estos dos puertos tanto amber corp como taino bay es algo bestial lo que está viviendo puerto plata con la llegada de estos cruceros excelente arismendi excelente el trabajo que ha realizado ustedes por allá saludos a meca y qué bueno que se fue el crucero donde están ahí todavía monte mira 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 préstame la cámara meca suelta la mezcla a la cámara vamos a despedir con meca miren señores ese ha sido la persona de la de acá también se han tratado listas de esta cobertura en todo este trayecto me ha venido acompañando ese es a negro y paula popularmente el meca agárrala por ahí y nosotros nos vamos señores ya en tan solo nosotros tenemos todo el esfuerzo por estar por allá un abrazo oficial les repito nuevamente a ustedes las gracias un abrazo a ustedes arismendi puede entrar más no te preocupes que estábamos a facilitar otro pares de zapatos que sabemos que los de ayer se fueron a pique en esta parte final saludo melvin saludo así es gracias en esta cobertura especial finalizando lo que es la cobertura especial semana santa telenor 2023 aquí en la provincia de monte cristi decenas miles de vacacionistas se desplazaron durante todo el asueto de semana santa disfrutando de todos los atractivos turísticos que tenemos aquí en esta zona gracias a dios pues hemos realizado un trabajo llevándole todas las incidencias de lo que ha sido esta cobertura especial de telenor 2023 en esta provincia de monte cristi agradecemos la producción agradecemos el equipo que hizo posible todo el trabajo que hemos realizado durante este asueto y reconocemos el largo trabajo que realizó tanto de los organismos realizaron tanto los organismos de socorro como la alcaldía de monte cristi su alcalde jesús jerez y los cuerpos castrense que desempeñaron un papel muy importante la policía nacional el ejército dominicano juntos pudieron realizar un buen trabajo para garantizar la seguridad de todas las personas que se desplazaron durante este asueto de semana santa aquí en monte cristi en el día de hoy ya muchos regresan a sus hogares se desplazan de ese monte cristi hacia a santiago a santo domingo a diferentes puntos del país ya regresar a su casa después de haber disfrutado de este asueto de semana santa 2023 es todo lo que tenemos por el momento de este monte cristi melvin toribio en esta en esta cobertura especial semana santa telenor 2023 formación e información para toda la nación regreso con ustedes a los estudios encontramos el próximo año en esta cobertura formación e información para toda la nación a través de telenor así es llegó el momento montilla ramón de pasar a unos mensajes que hicieron algunas de nuestras personalidades destacada de san francisco de macor y nuestras autoridades de hecho montilla y vamos a ver de qué se tratan esos mensajes reflexivo que ellos prepararon para todos nosotros y por supuesto para todos ustedes nuestros amigos televidente en esta semana mayor semana santa 2023 hola soy la doctora ceneida antigua directora provincial de salud duarte en esta semana santa tiempo de reflexión de acercarnos más a dios de analizar su vida y enseñanza basada en el amor y solidariedad vamos agradecer por la vida y la familia por eso te invito a cuidar de los tuyos a disfrutar con prudencia y moderación respetando las medidas de seguridad con ciencia por la vida semana santa 2023 semana santa tiempo de reflexión y acercamiento 2 Gracias.